Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos subrayan que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. En el último año de Felipe Calderón como presidente de la República, 15 comunicadores fueron asesinados, 7 desaparecieron. Aunado a ello, se contabilizaron 54 agresiones y 6 atentados a los medios de comunicación. Tan solo en el primer año del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se registraron 6 asesinatos de periodistas. Se documentaron 124 agresiones contra el gremio, que involucraron a 300 comunicadores y a la fecha, 4 reporteros se encuentran desaparecidos. Veracruz es el estado más inseguro para ejercer la libertad de expresión en México. Del 1 de diciembre del 2010 al 2013, se dio a conocer puntualmente la muerte de 9 periodistas a causa de la violencia. Noel López Holguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Uge Córdoba, Esteban Rodríguez y Víctor Manuel Báez. Hoy no queremos que Gregorio Jiménez sea una simple estadística. Quienes ejercemos el periodismo pedimos seguridad. Que Gregorio Jiménez aparezca, que no haya más secuestros, que ninguna familia llore por algún desaparecido. La libertad de expresión no debe ser coartada y nadie más debe ser plagiado. Como si el silencio no fuera tan bien a decir la verdad. ¡Queremos apoyo! ¡Entréguenlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!